El pájaro loco en vacaciones falsas. ¿Saben? Esta vida de placer me está aburriendo mucho. Lo que necesito son unas vacaciones. Hola, agencia de viajes. Quiero programar unas vacaciones. Preferiblemente un lugar tibio. He ahorrado toda mi vida para este viaje, así que el dinero no es obstáculo. ¡Ya me escuchó! ¡Unas largas y hermosas vacaciones! ¡Qué buena oportunidad! ¿Cómo estás, amigo? Estoy seguro de que necesitas un descanso. ¿Quién eres tú? Bert Bossy, vendedor de paquetes vacacionales. Encantado de conocerte, encantado de conocerte. Sí, señor. Te acabas de ganar unas vacaciones a las lindas islas alemanas polinesias del sur. Con un único pago para procesarlo de cinco mil dólares, muy pronto irás camino a las vacaciones isleñas de tus sueños. Alemanas polinesias, ¿eh? ¿Y cómo es que nunca había oído de ellas? ¿Por qué? Bueno, es porque ellos no tienen teléfono. Es una isla. Ellos solo usan señales de humo. Vaya, qué rústicos. Bueno, tengo que pensarlo bien. Va a haber chicas bonitas. Ah, eso no importa. No solamente chicas bonitas, son ulafraus. ¿Ulafraus? ¿Y qué son ulafraus? Tú solo dame ese dinero y te puedes ir en este segundo. ¡Ulafraus! ¡Allá voy! Todo listo. Hay que despegar esta cosa del piso. ¡Oye! Oye, no molestes al piloto durante el arranque. ¡Eso lo tengo que ver! ¡Contacto! ¡Vos y a la torre de control! ¡Estamos experimentando turbulencia! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Geekonimo! Aguarda. ¡Aloja, Meily Klink! ¡Acompáñanos a nuestro emocionante museo con la repón y nuestro exótico tanque tropical! ¡Adiós, incauto! ¡Mira lo que pesqué! ¡Qué astuto! ¿Y qué crees? Por solo 100 dólares más, eso lo pueden cocinar con una preparación culinaria a tu gusto, nuestro nuevo y exclusivo chef, Sisu Pie. ¿Chef Sisu Pie? Si supieras quién es, te peinarías primero, compadre. ¡Oye tú! ¿Dónde está el llamado luau? ¿Qué luau? ¡Este luau! ¿Dónde están las ulafraus? Entra por aquí, mi querido amigo. ¡Ulafraus, qué tonto! ¡Hasta nunca, ingenuo! Salón luau. ¿Ukilao? ¡No, no es cierto! ¡Ahora vengo, muñequitas! ¡Oh! ¡Más hielo, amigo! ¡Más hielo! ¿En dónde guardas el hielo? ¿Quisiera una piña colada? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí adentro? Lo siento, solo puedes entrar con invitación. ¡Qué bien! La canción, la emoción, las ulafraus, ¡qué luau! Y todo te lo debo a ti, amigo. Estas son las mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida. ¡Un momento! No hay ningún luau. No hay ningunas vacaciones y lo comprobaré. Pero... ¡Oye, déjame entrar ahí! Olvídalo, yo me quedaré con estas vacaciones. ¿Ah, sí? Pues yo pagué por ellas. Aquí está tu dinero, ya no hay trato. Ahora piérdete. ¡Te voy a reportar al Centro Turístico Alemán Polinesio! ¿Alemán Polinesio? No te detengas y hazlo, amigo. Yo lo inventé todo. No hay nada de eso. Hola, Centro Turístico Alemán Polinesio. Quisiera reportar a una persona. Sí, a un tal vos trató de venderme unas vacaciones falsas. Ulafraus, allá voy, chicas. La palanca, el gato, luego la dinamita. ¿Ahora qué más voy a hacer? Quedarte en prisión por siempre. ¡No! ¡No! ¡Winnie en la Doctora Winnie! Doctora Raquel, ya no puedo seguir ocultándolo. Ya es tiempo de decirle lo que siento por usted. No te pierdas la conclusión en el próximo capítulo de Carpintería de Urgencias. ¡Vaya! El mundo de la medicina es tan excitante. La acción, el drama. Enfermera Winnie hay emergencias. No, Doctora Winnie hay cirugía de cerebro. No, el jefe de personal Winnie se le solicita. ¡Ahora! ¡Averiguaré sobre la carrera de medicina! Ah, pero jefe, estoy tan cerca. Todo lo que necesito es un sujeto apropiado para clonarlo. ¡Téselo solamente! ¡Descuide, jefe! Estoy a la cabeza. Sí, soy hombre muerto. Si no encuentro un sujeto para clonarlo de inmediato, estoy acabado. ¡Terminado! ¿Dónde? Oh, ¿dónde voy a encontrar un voluntario? ¿Qué tal? Yo quiero trabajar aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Soy Winnie Carpintero y me gustaría convertirme en... ¡Ah, sí, sí, claro! Ya que acabas de entrar a mi laboratorio, te haré unos estudios. De acuerdo, escucha. Este es un instrumento científico preciso diseñado para un solo propósito. Oh, por supuesto. No espero que un profano lo entienda. ¿Por qué no, señor? ¿Cómo iba a saber un profano sobre un instrumento lineal diseñado para probar el efecto de la resonancia armónica del área rómbica con un énfasis en el grupo del nervio cordial? Sí, lo que digas. Empecemos. ¿Ah? ¡Oh, doctor! ¡Mi primera emergencia médica! ¿Estamos listo? ¿Cuándo comienzo en la sala de emergencias? Oye, vamos a hacer otro examen, ¿quieres? El examen medirá la actividad de tu cerebro y tu coeficiente. Por favor, responde a todas mis preguntas lo más rápido que puedas. ¿Lista? ¡Lista! ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Cuál es la definición de pletora? Mucho. ¿Qué es mitosis? Es un procesor de división nucleo-celular. ¿Qué es el sistema astronómico de...? Es el sistema astronómico en donde la Tierra está en el centro del universo. ¿Cómo lo supiste tan rápido? Esto te está dando las respuestas. ¡Dame eso! Ahora hazme una pregunta. ¡Adelante! ¡Pregúntame! ¿Qué haces a palanca, doctor? ¿Esta palanca? Esto es peligroso. Sí. Doctor, este sería un entrenamiento perfecto si decidiera entrar al departamento de terapia física. Tú sigue corriendo. Debo saber si eres un candidato lo suficientemente bueno como para clonar. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, este, dije, dije, llamar, llamar. Debo probar tu oído en el teléfono. ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¿Qué sugeren en carpintería de urgencias? Como siempre he dicho, cuando dudes... ¡Entrevisa! ¡Eso sí que es inflación! ¡Córtame el agro médico realizado por Winnie, carpintero! ¡Ay! ¿Cuándo podré usar esto, doctor? ¡Colócate detrás de la pantalla y cállate! ¡Ahora, Winnie! ¡Esto no te va a doler! ¿Eh? ¡Winnie! ¡Yo sabía que debía haber terminado mi formación profesional! ¡Estoy lista para mi examen! ¿Cómo ve? ¡El examen de la vista! ¡Eso es! ¡Examen de la vista! ¡Lee la primera línea! ¡No seas insolente! ¿Y? ¡Sí! ¡Y de incompetente! ¡Y esta! ¡Y griega! ¿Griega? ¿Te crees muy internacional? ¡Casi! ¡Mejor cállate! ¡Vamos a hacerte una tomografía a ver cómo está tu cabeza! ¡Ay, no, doctor! ¡Yo no quiero tomar nada! ¡Escucha! ¡Una tomografía es como quitarle un pelo a un gato! ¡Pero empiezo a sudar, a estornudar y me da comenzar! ¡Escucha! Si crees que adentro hay un animal, estás equivocada. Solamente se trata de un estudio y te lo voy a probar. Doctor, ahora que veo que puedo manejar cualquier situación de emergencia que surja, ¿en qué departamento voy a trabajar? ¿En la sala de emergencia? ¿De recuperación en el anfiteatro? ¿Dónde hacemos lo que damos hay que apresurarnos después de todo mi tiempo es valioso y...? ¡Nada! ¡No llegarás a ningún lado! ¡Quiero que te vayas de este hospital! Bueno, ni siquiera estoy segura de querer trabajar en un hospital que tiene alguien como usted trabajando. Fue dura, pero una doctora tiene que imponerse. ¡Y voy a llegar hasta lo más alto! ¡Y el elevador! ¡Ese no es el elevador! Me van a culpar por todo lo sucedido. ¿Debo salir de aquí? ¡Claro que no, doctor! Todavía no está bien para darlo de alta. ¡Horra, enfermera Winnie! ¡Tienes un amigo! ¡No se ve nada bien! ¡Por aquí, muchacho vendado! Para poder trabajar en un hospital, debes tener pacientes. El pájaro loco en Super Cable Me encanta la temporada de deportes. Estoy yo, la televisión y todo lo que pueda comer. Sí, es un día fantástico para un emocionante juego de badminton. Aunque tiene partes malas. ¡Es un hermoso día! ¡Perdad! ¡Me encanta este tipo de juego! Mejor voy por un poco más de comida. ¿Dónde habré puesto lo que más me gusta? Esto concluye nuestro adelanto gratuito. Si quieren ver los juegos montañosos, llamen a su compañía de cable. ¡Y pague hoy mismo! ¡Ay, no! ¡Mis huervos de la montaña! ¡Felicidades, señor Morsa! ¡Ya es un suscriptor oficial de cable! ¡Qué alegría! Yo tengo bonos por cualquier referencia, señor Morsa. Tal vez tenga algunos amigos por ahí que quieran disfrutar de los juegos montañosos. ¿Alguien dijo juegos montañosos? No habrá juegos montañosos para mí. Solo el canal suizo. Oye, amigo. ¿Podrías poner el cable en promoción para un verdadero patriota escocés? Los juegos montañosos es el orgullo de mi pueblo. Yo los he visto desde caer a un pequeño pajarrito carpintero en su nido. No doy descuentos en mi red televisiva. Paga el precio completo al igual que lo hacen todos. ¡Ay, no puede ser! Faltan dos horas para que empiecen los juegos y no puedo pagar todo el precio. ¡Necesito cable! ¡Qué bien! ¡Ya tengo el canal suizo! Disculpe, señor Morsa, pero olvidé una parte crucial para su cable. La caja negra. De acuerdo, señor M. Lo llamaremos de la compañía de cable. Díganos cuando su receptor parabólico le esté dando la mejor recepción. Hola. Muy bien, señor M. Solo necesito recorrer los canales y detenerme en el 47. ¡Deténgase ahí! ¿Podría subir el volumen? Ahora no le cambie, digamos, por una semana. Mientras hacemos nuestros propios ajustes técnicos. Solo estoy revisando su servicio, señor Morsa. ¿Cómo está funcionando su sistema de cable? Todavía no entra la señal del cable. ¿Qué? Solo estoy probando si funciona. ¡Pajaro loco! Es un delito federal hacerse pasar por un hombre de cable. Te voy a estar vigilando muy de cerca. Ese contrato de cable está a nombre del señor Morsa y para verse solo en una televisión. Ah, si el cable está conectado a la televisión del señor M, no hay ningún problema para mí. Los vecinos también deben compartir sus cosas. Bienvenidos a Cocinando con Alvóndigas en el canal suizo, seguido por el programa del momento. ¿Quién quiere una tarjeta de crédito? La receta de hoy se trata de cómo cocinar con frutonio. Convertirlo en un perro galvente o muy corriente. ¿Qué? Eh, mira, el alfabeto de mi sopa está escribiendo un mensaje. No golpes al guapo pájaro carpintero. Necesito ver los juegos. Un momento. El cable está registrado a nombre del señor M, así que solo se puede ver en casa del señor M. No hay problema. ¡Oh, qué extraño! Únicamente este día se transmitirá simultáneamente la cobertura de todos los eventos de la casa. ¡Esto es tuyo! Olvidaré el cable. La mejor recepción del planeta es el satélite. Tres, dos, uno... Y la mejor parte es que es gratis. Ahora nunca voy a ver los juegos montañosos. Quedas arrestado por violación del aeroespacio, violación de los tratados internacionales de satélite, violación de leyes federales de zonas locales y en general por haber tenido malas ideas. No puedes arrestarme. Yo no, pero él sí. ¡Ay, qué bien! ¡Aquí sí tienen los juegos montañosos! Los únicos juegos aquí son damas chinas por correo y una pequeña diversión de niños que se llama ¿Qué es lo que estás viendo? Todo lo que yo me propongo lo logro como es ver los juegos montañosos. ¿Podrías subirle al volumen, joven? ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¿El pájaro loco en qué temperamento? Meini, ese mal temperamento que tienes va a acabar contigo si no tienes cuidado. Si no puedes controlar tu rabia, te va a acarrear muy serias consecuencias. ¿Rabia? ¿Yo? Pero, doctor, me sorprende que diga eso. ¿Sabe que yo soy la imagen de la calma y la serenidad? ¡Perfecto! ¡Vas por buen camino! ¡Den tu cuenta! ¿Ves a qué me refiero? ¡Veamos qué hay en la agenda para este día! Dormir, 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 más dormir. ¡Los juegos montañosos! ¿Tengo que tranquilizarme? Quizás solamente tenga que dormir. Eso me ayudará a calmarme. ¿Qué crees que estás haciendo? Me estoy preparando para los juegos montañosos. Tú no eres un escocés, sino un pájaro carpintero. ¿Acaso estás ciega, mujer? ¿Qué no ves mi melena roja? Soy carpintero de nacimiento. Pero escocés, por la gracia de Dios. Bueno, juegos montañosos o no juegos montañosos, yo tengo una enfermedad. Esta es una casa de huéspedes y conoces las reglas. Tienes que estar callando. ¡Estás agravando mi condición! ¿Qué no ves que estoy tratando de relajarme? Practicaré afuera si usted quiere. Es una hermosa mañana escocés. ¿Y cómo voy a practicar en este día tan lluvioso? Tendré que practicar adentro. Tengo que practicar para el evento más grande de lucha libre con el monstruo del lago Ness. Así que lo que voy a hacer es usar a Nessie. ¡Ah! ¡Qué ves muy poderoso esta temporada, Nessie! ¡Pero no eres rival para el pájaro escocés! Tal vez una buena taza de té. Tranquil, dicen mis nervios. ¿Qué están haciendo allá arriba? ¡Que me están bajando la presión! ¡Yeehú! ¡Ya te tengo dominado, Nessie! ¿Ahora qué está sucediendo? ¡No! ¡No! ¡Ah! Si envuelvo este grillete en una toalla... ...solamente hará un poco de ruido. ¡Te digo que estás loco! ¡No solo has interrumpido mi descanso y destruido este cuarto, sino que me estás crispando los nervios! ¡¿Pero qué hay con los juegos montañosos?! ¡No me interesa! ¡Tengo que descansar! ¡Lanzamiento de martillo! ¿Qué haré? ¡Tengo que entrenar para el lanzamiento de roca! ¡Para mí esto será como quitarme una piedra de los ojos! ¡Lanzamiento de martillo! ¡Lanzamiento de martillo! ¡Lanzamiento de martillo! ¡Lanzamiento de martillo! ¡No solo voy a volver a decirte que te calles! ¡Estás agravando mi condición! ¡Dios! ¿Mi condición? ¡Tengo que llamar al doctor! Solo tranquilízate... ¡Ya no lo puedo resistir! Cuando sientas que te estás poniendo mal, solo cuenta hasta 10. ¿Qué? ¿Qué puede ser hasta 10? ¡No puede ser! Deje mi tronco en el casillero del gimnasio. Soy una vergüenza para mi clan. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, ese es un regalo de los dioses! El contar es muy relajante, Maynie. Inténtalo. Anda. ¿De acuerdo? Allá voy. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, pero qué hice! Seguramente me van a expulsar del clan. ¿Pero qué porquería es esta? Esta infeliz tiene mal puestos los cables. La voy a ayudar. A ver... ¡Colocaré los recuerdos de su niñez a su mal humor! ¡Por todos los escoceses! ¡Con esto quedará bien! ¡Qué hermosa te dejé! ¡Quedaste como nueva! ¡Ese animal desquiciado lo está volviendo a ser! ¡Esta vez le voy a enseñar quién soy! ¡Lo voy a... ¡El pájaro loco es muy lindo! ¡Chili Willy en una clásica caricatura helada! ¡Chili Willy en... La leyenda del duérmete niño! ¡Colocaré los recuerdos de su niñez! ¡Colocaré los recuerdos de su niñez! ¡Colocaré los recuerdos de su niñez! ¿Oyen esa canción a lo lejos? Lleva por nombre la leyenda del duérmete niño. Todo empezó a bordo de mi barco hace 20 años. Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul. Ahora, a los osos polares les gusta el pescado. Y también a los pingüinitos. ¡No entres! ¡Cuidado con el perro! ¡Biao! ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Gracias! 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 ¡Marcha de circo! ¡Gracias! ¡Marcha de circo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esa es la historia de la leyenda del Duérmete Niño. Y desde ese día, hace veinte años, todavía se puede oír cómo canta. Escuchen. Véngamela otra vez, por favor, Charlie. ¡Claro que sí! El pájaro loco en curso de aviación. ¡Hola, Winnie! ¿Quién soy? ¡Hola! Ah, sábado en la mañana, mi programa favorito. Estoy a punto de verlo. ¡Winnie! Tu televisión de pantalla gigante no está... Así es, la vendí. Ahora puedo hacer algo divertido y emocionante con el dinero. ¿Qué puede ser más divertido que ver televisión? Es más, en tu televisión de pantalla gigante. Tomar clases de aviación, por ejemplo. Y con Anastanderhausen, José Enfláusen, el guapo piloto extranjero, mucho mejor. ¡Adiós, loquillo! Tengo que evitar que gaste ese dinero en lecciones de aviación y que compre de nuevo esa televisión. ¡Ajá! Academia de aviación, Alas Vanderhausen, Hosenflausen. ¡Hola, Vanderhausen, Hosenflausen, Hosen, Hosen, Sison, Susan! No me digas, Susan. Por supuesto, lo sabías, ¿o no? ¡Ah, lo voy a anotar enseguida! Nunca le digas a un muchachón, Susan. Estás aquí por las lecciones. No, no. Vine a decirle que está incluido en el Salón de la Fama... ¡La aviación! Finalmente, mi sueño dorado se realizó. ¡Adiós, cabeza de hélice! En poco tiempo haré que Winnie compre la televisión de pantalla gigante. Y ustedes saben muy bien que lo voy a lograr. ¡Alas Vanderhausen, Hosenflausen, se mudó! Solo siga las flechas para el nuevo lugar. ¡Santos pelirrojos! ¡Alas! ¡Alas Vanderhausen, Hosenflausen! ¡Soy todo eso y más! ¡Oh! ¡Vaya! Yo soy Alas Vanderhausen, Hosenflausen, el as del vuelo. A mi edad no es bueno dar un mal paso. ¡Quiero aprender a volar! ¡Oh! ¡Tú quieres volar! ¿No es algo moderno para ti? ¡Este avión va contigo! ¡Oh! ¡Espere! ¿Verdad que soy buena estudiando? Bueno, entonces estudia mi curso en este video. Se ve mejor, digamos, en una pantalla gigante. A mí me gusta aprender con la práctica. ¿Para qué es esto, Alas? Es para hacer pruebas... ¡Pruebas de Ice! ¡Más Ice! ¡Más Ice! ¡Ah! No, amigo. Primero resolveré el misterio. Estoy a punto de hacer que Winnie se vaya a casa a ver televisión. De acuerdo, mi amor. Ahora que has sobrevivido a las fuerzas, veamos cómo controlas el paracaídas. ¿Por qué no mejor te vas a casa y ves la televisión? ¡Ah! ¡Ah! ¿Con qué has del vuelo, eh? Más bien, la vergüenza del vuelo. Muy bien, Loquillo. Te voy a... ...retar. Voy a hacer que te ganes tus alas o tu entrenamiento. ¡Ah! Estoy lista para mi primer vuelo, señor Baderhauser-Josenflausen. ¿Este es el botón indicado? ¡Winnie! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Añúdame! ¡Con los frenos! ¿Estos son los frenos? ¡Añúdame! ¡Añúdame! ¡Winnie! ¡Resiste! ¡Por favor, Winnie! ¡Resiste! ¡Te voy a salvar! ¡Wow! Tranquila. ¿Qué tan difícil puede ser? Tal vez más difícil de lo que sospechaba. ¡Ah! La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la línea recta. ¡Fuera de Sarténite! ¡Fuera de Cometa! Bueno, ante la duda, improvisa. ¡Ahí voy, Winnie! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Esto siempre me salva de los momentos difíciles. ¡Ahí voy, Winnie! ¡Ahí voy, Winnie! ¡Ahí voy! ¡Eso fue emocionante! No es cierto, Alice Van der Hausen y José Flausen. ¿Plausén? ¿Qué? ¿Tú sabías que era yo? Casi desde el inicio. ¿Entonces por qué me dejaste pasar por todo esto? Tienes que admitir que fue más emocionante que sentarte a ver televisión en la casa, loquillo. ¡Winnie! ¡Todavía tienes el dinero! ¡Vamos a volver a comprar la televisión de pantalla gigante, por favor! ¡Claro que no, loquillo! ¡El próximo sábado vamos a ir a cazar tiburones! ¡Ay! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Vaya alta mar! ¡Ve al mundo! ¡Comida gratis! ¡Qué bien! ¡Eso es para mí! ¡No! ¡Dónde está la comida! ¡Esperen! ¡No esperen! ¡Tienen al marido equivocado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una fiesta de disfraces! ¡Cha, cha, cha! ¡A eso me quiero integrar! ¡Atención! ¡La línea de la comida! ¡Aquí! ¡Presente! ¡Porque! ¡Presente! ¡Thompson! 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 ¡Si tú no eres Thompson, entonces ¿cuál es tu nombre? ¡Soy el pájaro loco! ¡Bien! ¡Ese es un buen nombre para un marino! ¡Ah! ¡Pero tu pata de palo! ¿Dónde está? ¿Pata de palo? ¡Esta es una pata de palo! ¡Todo pirata verdadero tiene una pata! ¿Verdad, marinos? ¡Todo te va el parenting! ¡El no es un pirata, Capitán! ¡El es una de esas extrañas criaturas terrestres! ¡Ey! ¡No me digas así! Capi... Tiene su espada... ¡Ve por ella! ¡Eh! ¡V предp desaparece, Capi食べ! ¡Soy el no famoso pirata Mac Picotazo! ¡El azote de los Siete Mares! ¡Auch! ¡Es un niño! ¡Marinos! ¡Tenemos a un polizonte! Y ya saben lo que eso significa. Sí, Capitán. De hecho, no. No, no, Capitán. ¿Qué pasa cuando hacen algo que no está bien? ¿Nos castiga? ¡Exacto! Así que tenemos que... Castiga, hablo. Sí, que sufra. No puedo hacer eso. Eso no lo sé hacer. ¡Ah, qué bien! ¡Llénenlo de brea y de plumas! ¡Ah, pero ya tengo plumas! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Y ya no nos queda, brea! ¡Llévenlo a la mesa! ¡Sí! ¡Átenlo a la mesa ahora! ¡Uy, qué pena! Soy demasiado pequeño para atarme. ¡Ya me voy a casa! ¡No tan rápido, marino de agua dulce! ¡Ya sé! ¡La plancha! ¡Caminarás por la plancha! ¡Camina! ¡Ahora que se lancha los tiburones! Estas sí son vacaciones. Y sin comida. ¡Esperen! Yo les puedo ser muy útil. ¿Por qué? Bueno, soy un pájaro carpintero. ¿Pájaro carpintero? ¿Cuál es ese pájaro? No sé. ¡No! ¡No necesitamos un apestoso pájaro carpintero! ¡Mire! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Podrías hacer una calavera y flores? ¡No hay nada como un tarro de cerveza! ¡Ay, quiero decir! ¡Es de cereza! ¿Y ahora qué vamos a hacer, capitán? Bueno, ¿ya saltamos a los otros barcos? Sí. ¿Y el ataque? Ya se hizo. ¿Ya cantamos en el mar la vida es más sabrosa? ¡Hasta en versión tango! ¡Ay! Entonces creo que ya no hay nada más que hacer. ¡Ya hicimos todo lo que hace un pirata! ¿Qué tal amotinarse? ¿Qué es eso? Amotinarse es como una gran fiesta y te apoderas del barco. ¡Qué bien! Oye, ¿por qué no hacemos una fiesta amotinada? Vamos a amontonarnos, hijo. Amotinarnos. ¡Motín! 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 ¡Malguien sus rectos! ¡Pagarán por esto! Muy bien, Marinos. Soy el nuevo capitán y debemos seguir el mismo curso. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Pórtense muy mal! ¡Hasta la vista! ¡Qué bien! ¡Comida gratis! ¡Bufete escandinavo! ¡Eso es para mí! ¡No, señor Morsa! ¡No! ¡Todo es un truco cruel! ¡Son piratas y el barco tiene una mesa de castigos y una tabla de brea! ¡Y bueno, al fin, son fantasmas! ¡Muy gracioso! ¡Piratas fantasmas! ¡Por eso se llama loquillo! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Winnie Carpintera en Mal Día para el Cabello ¡Qué horror! ¡Odio el negocio! ¡Ah! El salón de Winnie está acabando conmigo. Tengo que robarle a alguna de sus clientas. ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Hace mucho que no veníamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se solicita, peluquero! ¡Mmm! ¡Yo conozco al ideal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Soy Leroy! ¡Y tu hombre para el trabajo! Creo que voy a aceptarte. Tengo mucha gente. Oye, ¿podrías atendernos a nosotras primero? ¿No hay modo de que me atiendas a mí primero? ¡No, a mí! ¡A mí, Winnie! ¡Estás contratado! Dime si necesitas algo y luego vendré a verte. Lo único que necesito es alguna de tus clientas. Les voy a dar un líquido especial para que no les quede un pelo de tontas. Por aquí, señoras. Primero hay que lavarles el cabello. Mi cabello tiene que ser tratado con mucho cuidado. Y yo quiero que el cabello de Peachy sea como el mío. Yo necesito un shampoo y que me depiles las piernas. ¡Y al animalito también! ¡Es estupendo! ¡Y al animalito también! ¡Es estupendo! ¡Esto es excelente! ¡Y también voy a ser rico! ¡Oh, Dios mío! Todo está bien, ¿es cierto? ¡Claro! ¡Todo! ¡Todo está muy bien! Ahora solo tiene que relajarse. ¿Puedo verme al espejo? Yo también puedo ver. Yo también puedo ver. Un집ina del cabello. ¡Seliciendo! 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 ¡Dos, Dios mío! ¡Seliciendo! ¡Ear! ¡Roma! ¡Los de los dulces! ¡Dios mío! ¿Pero qué pasó? ¡Ya! ¡Llevo, calma! Esto es terrible, señoras. Bueno, obviamente en este salón no hay experiencia. Vengan conmigo, señoras. Yo sé cómo ayudarlas. Mi hermana no puede hacer que se vean como nuevas. ¿Pero qué pasó? Ahora ya perdí a mis mejores clientas. Niñas, se ven hermosas. Un minuto. Lo tengo. Hace juego con sus labios rojos. ¿En serio? Yo tengo la ideal para usted. Madame, ese estilo es todo suyo. Este negocio está funcionando. Cabezas calvas significan montañas de dinero. Ahora iré a robarme más clientas de Winnie. Todavía no entiendo cómo pasó esto. No hice nada diferente hoy. Yoko, Winnie, seguramente se fue mejor para mí. Así que eso fue. No es ningún peluquero. Es un tirapelo. Si quieres tener éxito en el negocio del cabello, debes saber cómo cortarlo. Ese animal se va a arrepentir de haber nacido. Señoras, esperen. Les puedo explicar lo de su cabello. No fue mi culpa. Fue el impostor de Buzz Leroy. Vengan, se los demostraré. Ahí lo tienen. Con las manos en la masa. Y todo esto para hacer dinero con sus mugrosas pelucas. ¡Depilerlo! ¡Colperlo! ¡Acéntenlo! Por favor, señoras. Denme un poco de aire. Siento desfallecer. No crean lo que dice esa pajarraca sobre mí. Sí. Pruébalo. Adelante, niño bonito. ¡Empieza! Señoras, ¿creen que ustedes estén bien? ¿Estás bromeando? ¡Nos vemos bellas! Sí. Pich y yo estamos iguales. Mira lo sedosas y suaves que están mis piernas ahora gracias a tu shampoo. ¡Kip, Kip, hurra! ¡Kip, Kip, hurra! ¡Kip, Kip, Kip, hurra! El pájaro loco en Para que entiendas. Es... es la Madre Naturaleza. ¡No estoy! ¡Claro que estás! ¡No puedes engañar a la Madre Naturaleza! ¡No puedes engañar a la Madre Naturaleza! ¡No puedes engañar a la Madre Naturaleza! Señor carpintero, nuestro reporte muestra que estás atrasado con 550.000 árboles y que eres el más holgazán de todos. ¡Serás convertido en un palomo! ¡Soy pájaro carpintero! Ya no lo eres. Ahora eres un pal... ¡No! ¡Yo soy un pájaro carpintero! ¡No puedes hacerme esto! Por favor, Madre Naturaleza, debo ser convertido de nuevo en pájaro carpintero. Haz un buen trabajo como palomo y serás candidato para una revisión en poco tiempo. Palomar incorporado. De acuerdo que empiece la función. ¿Dónde están las bebidas y los sándwiches? ¡Ah! La Madre Naturaleza me dijo que te esperara, así que siéntate. Los palomos hemos tenido problemas referentes a la cobertura. Como pueden ver, las estatuas han bajado un 23%. Nuestra cobertura en auto se ha mantenido en un constante crecimiento, pero siempre hay un lugar para mejorar. ¡Así que palomas a volar! ¡Ay, ya veo! Es tu primer día. Ya estás de holgazán, ¿verdad, niño listo? Sacude las plumas de tu cola o veré que nunca te promuevan a pájaro carpintero. ¿Lo entiendes? Ponte a trabajar en esas estatuas. Ya sabía que eras un holgazán desde que oí de ti. Y ahora, ¿cómo esperas cubrir tu área? Ya lo hice, señor. Es imposible. Cobertura completa, señor. Pero, ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que...? Eso tiene que ser un récord de palomas. Tú tramas algo y cuando descubra lo que es, me aseguraré que te desciendan a pájaro dodo. De acuerdo, palomos, a partir de hoy, la compañía vuelve a estar preparada como en los viejos tiempos. Volveremos a formar un escuadrón de palomos mensajeros, pero esta vez... No habrán pequeños mensajes atados a la pata. ¡Esta es la era de la paloma paquetera! Será mejor que me vaya. No hay tiempo que perder. Hay trabajo que hacer y no hay tiempo para platicar. A Nueva York, a Detroit, a Cleveland, a Seattle, a Mora Mora, a Mora Mora. Bueno, ya terminé mis envíos, así que puedo disfrutar de un poco de tiempo en la playa. ¡Qué bien! ¡Excelente! Terminaremos con este negocio en poco tiempo. ¿Dónde está ese bueno para nada de loquillo? ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás acabado, holgazán! ¿Qué es esto? Bueno, señor, se me olvidó entregar un solo paquete. Lo devolvieron al que lo envió. Tú eres un tramposo. Esto lo acabas de escribir. Te vi, sígueme. Te enseñaré cómo hace los envíos. ¡Un verdadero palomo! ¡Ay, cómo empieza esto! ¿Por qué tardaste tanto, Mac? ¿Tú? Pero, ¿cómo no? No, no, no puede ser. Tú estás planeando algo, carpintero. Y fíjate bien lo que te digo. Voy a descubrirte, aunque sea lo último que haga. Aparentemente, tenemos un poco de competencia de estos chicos, las golondrinas. Están mudándose a nuestro territorio de reunión de migajas. Demostrémosle a esas golondrinas lo que es ser un palomo. ¡Deprisa, deprisa! Acérquense, boletos gratis de ida a San Juan Capistrano. Acérquense, boletos gratis para cualquier golondrina auténtica. Caminen, no se amontonen, hay suficientes boletos. ¿Cuál es tu truco, loquillo? Ah, solo tuve una migaja de idea, ¿entiendes? Una migaja. Vaya, vaya, loquillo. Has hecho muy bien todos los trabajos que te han dado. No veo ninguna razón por la que no te promueva de nuevo a pájaro carpintero. ¡Qué bien! ¡Adoro mi pico! ¡Ya quiero empezar a hacer agujeros! Sabía que resultaría. ¡Madre naturaleza, madre naturaleza, lo tengo! Tengo fotografías de loquillo engañándonos todo el tiempo. ¿Ah, sí? Pero ya lo promoví. ¿Qué? Bueno, tiene que hacer algo de inmediato. Ya sé. Conviértalo en tritón o en gusano. ¿Por qué no en amiba? No, tengo una mejor idea. Ah, esto sí es vida. Es bueno volver a ser pájaro carpintero. Ah, madre naturaleza. Pero qué sorpresa tan agradable. Estaba a punto de ponerme a trabajar. Tengo muchos árboles que agujerar. ¡Un segundo! Escúchalo, Quillo. Te portaste tan bien en el escuadrón de entrenamiento de palomos que he decidido volver a promoverte. ¡Qué bien! ¡Otra promoción! ¿A qué? ¿Halcón, águila o me va a convertir en un pterodáctilo? ¡Felicidades! Ahora estás a cargo del entrenamiento de todos los pájaros carpinteros. Y aquí está tu primer estudiante. ¡Hola, Capito! Estoy aquí para entrenar seis meses. Y quiero cada segundo de todo grabado. ¡Ah, madre naturaleza! ¡Espera un segundo, por favor! ¡Se lo suplico! ¡No me dejes así! ¡No! 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 ¡No!